¿Qué es el módulo de pedidos por celular? Por ejemplo, WhatsApp activo y recibe mensajes puede tomar el pedido y yo tomo un pedido y voy a un cliente a Calamuchita y tomo un pedido y después me voy a Santa Rosa a La Pampa y tomo un pedido y me voy a Jujuy y tomo un pedido y esos pedidos se replican automáticamente contra una base de datos online y esa base de datos online replica contra la base de datos de la empresa quedando un semáforo que se enciende y da la alerta al administrativo que esté en la empresa que usted hizo un pedido con el celular, entonces armarán el pedido, lo facturarán y seguirá el curso correspondiente, pero básicamente el pedido se tomó desde el celular donde yo puedo mostrar la foto del producto, el precio, buscar por descripción, diferentes búsquedas, es muy amigable, la aplicación está buenísima y vale muchísimo la pena utilizarla porque es muy cómodo andar con todos los productos en un celular, es muy simple, es muy bueno. Jazz Sistema de gestión comercial para Pymes www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software